La verdad que mis expectativas son muy altas, hay una apuesta muy grande por fomentar posadas, por estar presente, por querer impulsar e inculcar lo que es no solamente el e-commerce, lo que es online, no solamente la transacción, sino todo lo que es esta cosa nueva que se está viniendo, que ya está instalada en otros lados y poder digitalizar y posicionar a lo que es Misiones dentro de lo que es el mundo con muchos colegas de empresas que hemos venido desde Buenos Aires para poder compartir mejores experiencias y buenas prácticas de la industria. Comentábamos también que tú como representante de Google vienes a contarnos cómo podemos aprovechar las herramientas electrónicas, en este caso de la empresa a la que representas, para que las pymes o las empresas en general puedan hacer mejores negocios, por así decirlo. Cuéntanos un poco de lo que vas a hablar hoy día en tu ponencia. Bueno, por supuesto. La realidad es que hace una semana y media, dos semanas atrás, Google lanzó una herramienta exclusiva para pymes, ya desde el 2019, y la apuesta para el 2020 de Google en Argentina es posicionarnos como un socio estratégico de las pymes y que puedan usar nuestros productos para poder seguir desarrollándose. Y ahora, si incluso, permíteme invitar a que todos puedan entrar a Google para pymes, es una herramienta donde va a dar un diagnóstico, donde cada uno de ustedes puede poner la URL que tienen de su comercio. Y ahí, incluso si no tienen una URL, también lo pueden hacer. Y ahí van a ir con una guía personalizada dándoles detalles de cuáles son los primeros pasos para lo que es tener presencia online. Es decir, primero dar de alta su perfil de Google Mi Negocio y luego los siguientes pasos para poder ir teniendo una mejor presencia online, que es el primer paso. Y esto vamos a hablar hoy en la charla de cómo tener, lo más importante que es tener presencia online, bien hecho. Y luego todo lo que viene después de eso. Muchas veces se comete el error de no estar, creer que estar online no es necesario. Y ahora, estar online, si no estás ahí en línea, estás muerto. Bueno, este programa se llama Misiones Online, con lo cual está súper alineado también, no solamente al nombre del programa, sino que es como vos bien decís. Hoy hay muchas estadísticas que ya comprueban que están en línea, como vos decís, trae muchos beneficios, más allá de un producto o un servicio en general. Con lo cual hoy hay herramientas gratuitas, hoy voy a presentar varias de ellas. Google para pibes es una de estas. Y teniendo la posibilidad de tener herramientas gratuitas al alcance de la mano y poder tener esa presencia online, no hay excusa si alguien tiene un comercio que vende un producto o un servicio de no estar utilizándolas. Más aún en tiempos, digamos, de desafíos económicos. Exactamente. Hoy no podemos darnos el lujo, por así decirlo, de no estar aprovechando todas estas herramientas gratuitas. Así que sí, invitarlos a todos a que participen, no solamente del Posadas Digital 19, sino que puedan conocer nuestras herramientas que tenemos para mostrarles desde Google y poder empezar a utilizar hoy mismo como puntapié, si es que no lo hacen, y dar de alta su página de Google Mi Negocio.